De acuerdo a lo que nos habían comunicado a principios de año, los tiempos más o menos fueron los que nos habían dado. Ustedes recordarán que a fin de año había salido, a fin del año pasado había salido la, digamos, la acordada del gobierno de Córdoba, aceptando la donación del terreno que hacía la Municipalidad de Morteros, digamos, ya todas las cuestiones legales respecto a eso estaba listo, así que faltaba nada más, bueno, la elaboración de planos para sacar la licitación. Y bueno, nos habían dicho que más o menos entre agosto y septiembre iba a ser, y efectivamente así es, ya salió la semana pasada, tiene plazo para distintas empresas para presentar los pliegos de licitación hasta el 26 de octubre. Doctor, ¿en qué consiste, digamos, el edificio en sí, tiene conocimiento de cómo está distribuido? Sí, 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 la verdad que son tipo módulos que el Poder Judicial está replicando en distintas sedes, ya hizo un tribunal muy similar en Río Segundo y en Cosquín, y también va a, en las varillas también se va a hacer algo muy similar a lo que hacen acá. Son, la verdad que edificios muy bien pensados, bien, con mucha, digamos, luminosidad natural, mucho vidrio, tratar de optimizar al máximo los recursos naturales, ¿no es cierto?, sin tanto gasto de energía. Para ubicarnos, doctor, van a estar en calle Lafid, Intendente Bría, ¿no? Intendente Bría, exactamente. Ese es el terreno que donó la municipalidad, ya hace varios años de esto, es un proyecto que viene de cuando estaba el contador Prato, Intendente, fue la primera ordenanza que salió donándonos ese terreno, bueno, hubo varios, digamos, inconvenientes, hasta lograr perfeccionar recién después de casi diez años, digamos, que se haga la escritura a nombre de la provincia, ¿no es cierto?, porque esos terrenos ahí eran del ferrocarril, ¿no es cierto?, y bueno, el ferrocarril había pasado a la municipalidad, todos los terrenos lindantes a las vías, pero la ordenanza que estaba aprobado eso era por el éxido municipal, y el éxido municipal en ese momento terminaba en calle Lafid, así que no comprendía esos terrenos que son de Lafid hacia el norte, ¿no es cierto? Claro, claro. Así que, bueno, hubo que modificar eso, y bueno, todo llevó su tiempo, hasta que a fines del año pasado se logró, digamos, tener toda la cuestión legal en regla para poder, porque, como yo siempre les dije, el Poder Judicial no iba a poner plata en un terreno que todavía no sabía si era de ello, hasta que no estuvo todo bien inscrito en el registro a nombre de la provincia, no largaron con las obras, digamos. ¿Qué presupuesto tiene y qué plazo de ejecución la obra, doctor? Bien, de acuerdo a los pliegos de licitación, el presupuesto es de 780 millones de pesos, y el plazo de ejecución son 400 días, 400 y pico, es casi, es un poquito menos de un año y medio, 420 días, una cosa así, el plazo de ejecución de obra. Y tiene la obra en sí 1.030 metros cuadrados, algo así, porque el edificio es un módulo bien cuadrado de 34 metros de lado. El frente del edificio va a estar orientado hacia el sur, digamos, desde calle Lafitt, desde la línea municipal de calle Lafitt, para el norte, los primeros 50 metros, esos quedan, son de la municipalidad, que, según tengo entendido, tiene intenciones de hacer algún espacio verde, tipo alguna plazoleta o alguna cosa así, ese era el proyecto que había en la municipalidad. Y a partir de ahí, 100 metros para adelante, es lo que se ha donado a la provincia para hacer este edificio. Doctor, y se trasladará allí lo que está funcionando actualmente en Italia y San Martín, ¿no? También, sí, 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 todo, todo, todo. Esto, bueno, como ustedes ya saben, esto ya lo repetí varias veces, el problema de edilicio nuestro era muy grande. Acá estábamos en la misma superficie de terreno, perdón, de espacio, que cuando se inauguró el tribunal, hace 18 años, bueno, hace dos o tres años, vinieron de infraestructura de corre, realmente nos vieron que aquí arriba de la policía estábamos, que nuestro reclamo no era, no era en vano, digamos. Por eso autorizaron el alquiler de este local, que, bueno, nos alivianó un poco, pero seguimos con problemas de espacio, porque imagínate que cuando se abrió tribunales había seis personas trabajando, y hoy somos más de 40. Así que... Y, bueno, y la nueva legislación también va ampliando cada vez más, qué sé yo, por decirte, todo lo que es violencia familiar, que en su caso no existía, es un nuevo juzgado. También estamos bregando para que el mortero haya una secretaría de lucha contra el narcotráfico. Hoy dependemos de San Francisco. Aquí no hay, bueno, no hay ni un fiscal, pero por lo menos que haya una secretaría, eso es lo que estamos esperando. Y, bueno, y siempre está el problema de edilicio, dónde van a poner gente, qué está, qué... Bueno, ahora creo que ya no va a estar más ese inconveniente que tengamos el edificio. Yo creo que... Una parte vamos teniendo. Algo vamos teniendo. Algo vamos logrando. Le quería preguntar, Pérez, si hay posibilidades de que haya... Allí se instale el espacio, digamos, para la Cámara Gésel, que es uno de los pedidos que había. Sí, 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 es uno de los pedidos que había. Cámara Gésel está prevista porque, bueno, al día de hoy se hace... No se hace específicamente la Cámara Gésel, como saben bien, o para el que no sepa, la Cámara Gésel es un lugar donde se toman denuncias o testimonios a menores de edad con un psicólogo para que el menor se sienta, digamos, reservado, que no esté con abogados, con policías al lado. Es una sala adecuada donde solo está el psicólogo ateniéndolo. Y a través de sistemas de cámara o de vídeos espejados, el resto de los que tienen que participar en la audiencia observan eso desde otro lugar. Entonces, eso al día de hoy acá no lo podemos hacer. Y si realmente se quiere hacer, se tiene que desplazar todo el mundo tanto de los menores como las partes a San Francisco. Eso, sí, sin duda, es que es una de las cosas primordiales que vamos a tener. Igual que una sala de reconocimiento, de reconocimiento de personas, muchas veces hay gente que viene cuando ha sufrido algún robo o el hecho que sea. La sala de reconocimiento que tenemos ahora acá es muy rudimentaria. Mucha gente que ha pasado por esto lo sabe. Es abajo donde está el edificio de la comisaría, que se hace a través de una ventana, con siempre el temor de la gente de ser identificado por la persona a quien tiene que reconocerlo, ¿no es cierto? En cambio, esto también es algo que se hace como va, como corresponde, digamos, como tiene que ser. Bien, doctor. Está previsto y, bueno, la verdad que se va a modificar mucho ahí toda la zona, digamos, porque si bien es un acceso fácil para todo, que es una de las, digamos, consignas que tenían desde Córdoba que sea un lugar de acceso fácil, porque no nos olvidemos que tribunales no es solo de morteros. Claro, de todas las zonas. Es sede, morteros, pero abarca una jurisdicción bastante amplia. Desde Marul, Balnearia, Miramar, toda la zona, el Chipión, la Paquita, bueno, Brinkman, Sever. Entonces, también que quede cerca de la terminal era una de las cosas que cayó bien, digamos, cuando presentamos nosotros el terreno. Bien, y de paso descentralizamos un poco que está todo tan comprimido acá en el centro. Sí, sin duda, sin duda. Bien. Así que, bueno, esperemos que esto, ahora el jueves 31 y después la otra semana, creo que es el 7 de septiembre, viene gente de infraestructura, del Poder Judicial, a mostrar a las distintas empresas que se van a presentar en la licitación, viene el terreno y viene la obra que tienen que hacer. Si bien en los pliegos está bien especificado todo, siempre por ley se hace así, dos visitas de todas las empresas. O sea, es requisito de las empresas antes de presentar la licitación ir al terreno. O sea, y esas visitas están previstas para el próximo jueves 31 y el 7 de septiembre. O sea, que está en marcha, en marcha, ya, digamos, parece mentira, pero ya está. Ya está, ya está. Bien, bueno, los pliegos de licitación se pueden retirar en www.justiciacordoba.gov.com.ar y dentro de administración y contrataciones, ¿no? Exactamente. Muy bien lo has dicho. Bien, doctor, le agradezco muchísimo estos minutos y, bueno, vamos a estar atentos a cuando se abran los pliegos, que será el mismo 26. El mismo 26. Hasta las 10 de la mañana es la hora de máxima de presentación de pliegos y a las 10.30 ya se abren los sobres. Esperemos que haya empresas varias, que haya buenas opciones porque, bueno, tengo cimientos que, por ejemplo, hubo en este mismo caso en Corral de Bustos no se había presentado ninguna empresa a querer fabricar, a hacer la obra. Ojalá alguna de acá. ¿Tiene conocimiento? ¿Alguna de acá? Alguna de acá. A mí me habían consultado empresas de acá. Ojalá, ojalá que puedan que puedan presentarse empresas de acá. Sería muy bueno. Sería un movimiento muy grande de divisas para la ciudad. La verdad que sí. Si hubiese algo de... Sé que había interesados de acá. Me llegó a comentario que había. No sé, vamos a ver ahora si se presentan en la licitación. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Nada que ver con este tema. Pero ya que lo metió en el medio del discurso, ¿tiene idea cuándo vamos a tener algún fiscal o si van a rendir o no? Hola, ¿cómo te va? ¿Qué comentan ahí en los pasillos con respecto a este tema? Ya hagamos de cuenta que estamos en el café. Yo te digo así, francamente, la última noticia oficial que yo tuve fue en el mes de julio, los primeros días de julio. Yo tuve una reunión porque, bueno, el Tribunal Superior está tomando una postura de salir hacia los distintos lugares del interior y estuvieron en las varillas y, bueno, yo sabía que estaban cerca entonces me fui para tratar este tema porque realmente nos preocupa desde todos los días hablar por teléfono en todos lados, hacer todas las gestiones posibles. Bueno, y ahí fue algo oficial el concurso este de fiscales para el interior estaba todavía, digamos, no había ni fechas de concurso ni nada. Lo que me dijeron ahí que ahora en agosto había un orden de méritos no de fiscal para el interior pero sí donde pueden sacar gente para designar por lo menos un reemplazante como pasó con el doctor Avril Echenique hasta que realmente llegue el fiscal. Bueno, digamos, una solución a medias, no me dejo muy conforme pero bueno, eso me dijeron que ahora en agosto se terminaba ese concurso donde quedaba un orden de méritos donde iban a llamar si alguno de los que no entra en el cargo para el cual rindieron puede aceptar morteros, venir a morteros. Así que bueno, si de ser así sería una solución más pronta que esperar el concurso que el concurso yo por lo que veo este año no va a ser. Así que... Qué bárbaro, se fue un año, un año entero. Sí, 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 lo que el árbitro estuvo en... se fue en marzo. Sí, así que bueno, esperemos que sea, que por lo menos aunque sea... No es la solución definitiva, la solución definitiva es que venga un fiscal que se rinda para acá, que se quede acá y que digamos, es lo que todos queremos, que se cubra definitivamente, pero por lo menos, si no, hasta que se dé esa, que se cubra de alguna forma. que sabemos que habiendo una persona acá que trabaja exclusivamente para morteros es distinto a estar dependiendo de los fiscales de San Francisco que hacen su trabajo bien, perfecto, pero bueno, sabemos que no están acá en la ciudad y no es lo mismo. Doctora. No es lo mismo principalmente para la gente, ¿no es cierto? que necesita ver una cara visible de la fiscalía que de última le atienda a su reclamo. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y le dejamos un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias. Abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego. Allí pasa el doctor Gerardo Pérez un poquito hablando de, bueno, sobre todo la licitación, el llamado a la licitación para la construcción del edificio de los tribunales.